Música Eso es así, tranquilo, relajado, tranquilo Por quinta vez tomamos aire Lo retienes, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y lo soltamos, bien Ya no abras tus ojos, normaliza tu respiración Normalízala, yo aprovecho para conectarme con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo Y le pido a mi Maestro Jesús que si en necesario nos mande guardianes para esta casita Y que se forme una barrera, nada pasa del otro lado, todo de aquí hacia afuera y todo se desintegra Y le pido a mi Maestro Jesús y a tu guía espiritual que se unan para ver en qué te podemos ayudar En lo que Dios nos permita, en eso te vamos a ayudar Y bien, ahora Jorge voy a contar del uno al tres Y sentirás tu cuerpo pesado, muy pesado Pero todo va a estar bien Número uno, vas sintiendo tus piernas, tu cuerpo Tus brazos, tus manos, tu cabeza, tus ojos, tus párpados Pesados, muy pesados Anclados a este sillón, anclados a la tierra Distráiganse tantito, no vaya a ser que se me vayan a... Número dos, vas sintiendo tu cuerpo más pesado Anclado al sillón, anclado a la tierra Tres, ahora todo tu cuerpo se empieza a sentir más pesado Muy pesado Anclado al sillón, anclado a la tierra Y bien, ahora Jorge quiero que recuerdes Que tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu solo te pertenecen a ti Tú eres luz, tú eres energía, tú eres parte de esta creación Para ti no hay tiempos, no hay barreras, no hay distancias Y todo va a estar bien, todo va a estar bien Bien, ahora Jorge, puede ser que a partir de este momento escuches ruidos Que ladre la perrita, que suene algún teléfono, que alguien llame No te preocupes, todos son ruidos normales de la casa Y eso no va a hacer que tú te desconcentres Al contrario, con cada ruido que tú escuches Te concentrarás más en lo que estás Porque yo te voy a hacer preguntas que tú me contestarás Tú me dirás lo que me tengas que decir Tú lleva tu propio ritmo Aquí tu mente es la sabia Y bien, ahora Jorge, va a haber un momento en que yo toque tu brazo de esta manera Va a haber un momento en que pueda tocar tu pecho de esta manera Y va a haber un momento en que pueda tocar tu frente de esta manera Y bien, ahora quiero que hagamos algo Jorge Quiero que me pongas tu nombre completo en tu mente No lo digas en voz alta Solamente pon tu nombre completo en tu mente Y me dices cuando ya Ya Bien Ahora quiero que hagamos un ejercicio de imaginación Pero antes de hacerlo Quiero que sepas que las preguntas que voy a hacer Las respuestas llegarán a través de ti No vas a escuchar voces Las respuestas van a llegar a través de tu mente Por pensamiento Así como pusiste tu nombre Y así como pusiste tu dirección Así van a llegar las respuestas Recuerda, no escucharás voces Solamente va a llegar por pensamiento O por telepatía Solo así te llegará la información Y bien, ahora quiero que hagamos un ejercicio de imaginación De imaginación Jorge, quiero que imagines una escalera con cinco escalones Que van a estar enfrente de ti y van hacia abajo Una escalera pequeña Con cinco escalones que van hacia abajo Los cuales yo te voy a ir indicando En qué momento los vamos a ir bajando Pero primero quiero que imagines esa escalera Porque con cada escalón que bajes Te vas a ir yendo profundo Muy profundo Pero primero quiero que imagines Esa escalera pequeña Enfrente de ti Y me dices cuándo ya Ya Listo Ahora te pregunto ¿Quieres bajar tú solo O quieres que yo te acompañe? Yo solo Bien Y yo voy contigo De cualquier manera Yo voy contigo Porque estás escuchando mi voz Y todo el tiempo la escucharás Ahora baja el primer escalón Jorge Déjate llevar Ahora baja el segundo escalón Ahora baja el tercer escalón Y te vas profundo Muy profundo El cuarto escalón Y vas más abajo El quinto escalón El quinto escalón Y ya estás ahí Jorge Ya estás abajo Ahora quiero que me digas Jorge ¿Qué percibes? ¿Qué es de día o qué es de noche? De noche Está oscuro Está oscuro Sientes que estás en una habitación En una habitación cerrada O en un lugar abierto Un cerrado Un sótano Bien Un sótano Pues ni la luz del universo Que sabes que es Dios Padre Ni yo queremos que estés en ese lugar Jorge Prende la luz Y menos oscuras Prende la luz A un lado de tu mano espiritual Está el interruptor de la luz Prende esa luz para ti Y me dices cuando ya esté prendida esa luz Porque quiero que salgas de ahí Jorge No quiero que estés en ese lugar Ya Listo Ahora ya hay un poquito más de luz Ya Ah, qué maravilla Ahora con esa luz Tú puedes ver dónde está la puerta ¿Verdad Jorge? Porque quiero que salgas de ahí Se trata de hacer un proceso del perdón Una Donde tú pidas perdón Si es que has dañado O has ofendido a alguien Dos Que tú perdones Aquellos que te han lastimado Que te han hecho daño Y tres Que te perdones a ti mismo Si es que hay algo En lo que tú te tengas que perdonar ¿Te gustaría hacerlo Jorge? Para que sueltes ese morral tan feo Sí Y yo te voy a ir explicando hijo Porque quiero que lo hagas Desde el fondo de tu corazón Y sabes Primero vamos a empezar Pidiendo perdón Aquellas personas Que tú hayas podido Haber lastimado O ofendido Consciente O inconscientemente Porque tú sabes Que muchas veces Hasta con el pensamiento Podemos hacer daño ¿Verdad que sí? Sí Entonces Hoy quisieras Pedirle perdón A esa gente Que a lo mejor En algún momento Pudiste haber ofendido O le pudiste haber hecho daño Sí Sí Entonces lo vas a decir Primero conmigo Y después tú Con tus propias palabras Y al final dirás Y que la luz del universo Se entere Yo Jorge El día de hoy me perdono El día de hoy me perdono Por el daño cometido A este cuerpo Por el daño cometido A este cuerpo Consciente e inconscientemente Consciente e inconscientemente Y que la luz del universo Se entere Y que la luz del universo La luz del universo Ya desintegró Esas energías Que traías En ese morralito Y muchas veces Hasta ese morral feo Se llevan En tu caso Dime Eso que pesaba Poquito O lo que haya sido Ya no debe de estar Pero dime ¿El morral también se fue? ¿O sigue pesando? A ver tú dime Está tirado Está tirado Ya no lo traes cargando ¡Qué maravilloso! ¿Qué se siente No traer esa carga? Más ligero Más ligero ¿Cómo no? Pues si ya soltaste Lo que traías cargando Bendito sea Dios Ahora chécame Y revisa Lo de tu problema De tu vista Lo del glaucoma ¿De dónde viene Lo del glaucoma? ¿Es de esta vida O de una vida anterior? ¿Qué tipo de emoción Te ocasiona Ese glaucoma? Sí, es de esta De otra vida De otra vida Ok Te pregunto algo ¿Quieres que vayamos? A ver de dónde viene Sí Sí Vámonos hacia atrás Tú lo puedes hacer Vámonos hacia atrás Búscame la raíz Tú lo puedes hacer Tú eres luz Tú eres energía Vámonos hacia atrás Cuento hasta tres Y búscame la raíz Ahí está en tu mente Uno Dos Tres Ya está ahí en tu mente En un bosque Con un caballo En un bosque Con un caballo ¿Eres hombre O eres mujer? No sé por qué Un hombre me metió Algo en el ojo Un hombre Te lastimó ¿Estabas peleando con él? Yo creo O fue accidental Tengo algo metido En el ojo Ok ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Luis 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 ¿En dónde vives, hijo? ¿En qué ciudad vives? Francia Francia Bien ¿A qué te dedicas, Luis? Campesino ¿Campesino? ¿Eres joven o eres una persona mayor? Joven Joven ¿Eres casado? ¿Tienes familia? Hijos ¿Cuántos hijos tienes? Dos Dos hijos Ok Bien ¿Qué año es, Luis? ¿Qué año es? Mil ochocientos diecisiete Mil ochocientos diecisiete Antes de que te pasara Este Esta Esta situación ¿Eres feliz, Luis? Sí Sí ¿Eres de clase humilde? Sí Sí Bien Ahora Búscame el por qué Te lastimó esa persona ¿Qué fue lo que pasó? Nárrame ¿Qué fue lo que pasó? Estoy en el bosque Estoy en el bosque Ajá Tiene su caballo Ajá ¿Lo conoces? Trae una capa roja Trae una capa roja ¿Lo conoces? No ¿Nunca lo habías visto, esta persona? Ok Pero me trató mal Y me tiró Me trató mal Y me tiró Y con su Espada Me pegó Ajá Me pegó Ajá Y de repente se me metió Se me lo puso Ajá Derecho Me dice cosas Me dita Ajá Me dita muchas cosas ¿Él traía algún coraje contigo? Ajá Por pobre Porque eres pobre ¿Y él es de familia rica, acomodada? Muy rico Muy rico Pero es prepotente, el tipo Sí Uy, qué cosa ¿Me dejas hablar con él, Jorge? Sí Sí, déjame hablar con él Préstale tu mente y tus labios Luis Préstale tu mente y tus labios Quiero hablar con él Un, dos, tres, cambio Hola, buenas tardes ¿Hola? Hola Oye, que tienes mucho dinero Mucho Mucho ¿Y sabes que acabas de lastimar a Luis? Sí ¿Por qué lo hiciste, hijo? Lo merecía ¿Por qué? Dime por qué Yo quiero saber ¿Por qué se lo merecía? Los pobres Ah, ¿no te gustan los pobres? Ah, no Ay, híjole ¿Y qué crees? Tú, tú, qué ¿Qué religión eres, tu hijo? ¿De qué religión eres? ¿Qué religión profesas? El diablo El diablo El diablo El diablo Uy, qué cosa Bueno Y por eso le hiciste daño a este pobre muchacho Sí Oye Oye Y yo te quiero pedir algo ¿No le quieres pedir perdón porque lo lastimaste? No ¿Por qué? No Es que, ¿sabes? Si tú le pides perdón, tú vas a estar bien Y Luis también va a estar bien ¿No le quieres pedir perdón? Pídele perdón Yo sé que eres bueno Sabes, solo que el dinero los apantalla Y se creen así, como que se creen mucho Pero yo sé que eres noble, hijo ¿Le quieres pedir perdón? ¿Por qué lo lastimaste? ¿Me va a servir de algo? Claro que sí Te va a servir de mucho Yo sé de lo que te hablo Voy a estar bien Por supuesto que vas a estar bien Si le pides perdón Bien, dile Luis Perdóname Luis Perdóname Bien Luis ¿Quieres perdonar a este joven que estaba equivocado, hijo? ¿Lo quieres perdonar? Porque sabes, Luis Si tú lo perdonas Esa soberbia que él traía Pues es lo que les da el poder y el dinero Y tú sabes que eso no es bueno, hijo ¿Pero lo quieres perdonar? Porque tú te liberarías De algo que no, no vale la pena andar cargando, hijo Y tú eres muy noble ¿Lo quieres perdonar, Luis? Perdónalo desde el fondo de tu corazón, hijo Dile, Luis Yo te perdono con mucho amor Yo te perdono con mucho amor Y te deseo Y te deseo Que la luz del universo te acompañe siempre Que la luz del universo te acompañe siempre Bien Ahora sí, hijo Puedes continuar tu camino Ya pediste perdón Gracias, gracias Y que la luz del universo te acompañe Adiós Bien Luis, me quedo contigo, Luis Dime, Luis ¿Qué pasó después de ese accidente? ¿Qué pasa, hijo? ¿Continúas tu vida? No ¿Ahí termina? Después de un rato termina Ok Llévame al final de esa vida, Luis Llévame al final de esa vida Dime cómo fue tu final Me quedé solo en el bosque Me quedé solo en el bosque Con mucho dolor de tu ojo ¿Nadie te atendió? No había nadie No había nadie Mucha sangre Mucha sangre, hijo Gritaba Bien Llévame al último instante No lo vivas Solo llévame al último instante En el momento en que terminas Porque quiero saber Si te fue fácil Desprenderte de ese cuerpo No sentí solo Solo cerré los ojos Solo cerraste los ojos ¿Te pudiste ir a la luz, Luis? Sí, hay una luz muy grande Sigue esa luz, Luis Sigue esa luz Porque ya perdonaste Ya liberaste lo que traías Ya te diste cuenta Que era un tontito Igual que otros Que se equivocan en el camino Pero ya perdonaste Hijo Sigue esa luz Y cuando llegues a la luz Tú me dices Está ahí Ya estás en la luz Bendito sea Dios Luis ¿Tú sabes que eres La misma esencia Ahorita de Jorge? Sí Sí ¿Y sabes que Jorge Trae arrastrando Esta energía De esa vida pasada, hijo? Ahora que estás en la luz Sí Sí Oye, Luis Ya que estás en la luz ¿Quieres pedir permiso Para que te puedas Llevar las energías Que hayan quedado En este cuerpo O en otros cuerpos En esta vida O en otras vidas ¿Me ayudas, Luis? A llevarte esas energías, hijo? Ya no se necesitan Sí Pide permiso, hijo Llévate todo Limpia a Jorge De esa energía Que no le correspondía, hijo Listo Qué bonito Oye, Luis ¿Hay algo más Que Jorge Estaba cargando De esa vida De ese tiempo? Porque si es tu misma energía Dolor Dolor Ese también Ya te lo llevaste Ahorita con la energía Ya te llevaste ese dolor Ah, qué maravilloso Oye, Luis Y ya yo Es que yo soy muy encajosita Luis Ya que están ustedes En la luz Pues yo me aprovecho Porque, ¿sabes? Ahora que estás en la luz, hijo Y que le estás ayudando a Jorge ¿Me puedes ayudar A ponerle a Jorge En su corazón Y en su mente Cosas bonitas? ¿Me ayudas a ponerle Seguridad Confianza? Todo lo que Jorge necesita ¿Me ayudas a ponerle? Pide permiso, hijo Pide permiso Yo le voy a tocar Porque quiero transmitirle Todo lo que la luz Del universo Hoy le va a dar Seguridad Confianza Paz Tranquilidad Inteligencia Sabiduría Felicidad Todo lo que él necesita Sobre todo salud Mucha salud Y mucha fe Para que a partir de hoy La vida de Jorgito Cambie Porque él vino a este mundo A ser feliz Y a eso es lo que él Tiene que hacer Continuar esta vida feliz Todo lo pasado Ha pasado Y me dices Cuando ya le hayas puesto Cosas bonitas, hijo Listo Qué bonito Se queda lleno Se queda lleno aquí Y aquí Y se queda impregnado En todo tu cuerpo Luis Me despido de ti Con mucho agradecimiento Hijo Y dime algo Si va a cambiar La vida de Jorge A partir de hoy Porque ya sé Que aunque es feliz Yo quiero que sea más feliz Va a cambiar su vida Hijo Sí Claro que sí Muchas gracias Si la luz del universo No lo permite Luis Continúa tu proceso Hijo Gracias Que la luz del universo Te acompañe siempre Jorgito Despídete de Luis Es tu misma esencia Y ya te ayudo Hijo Despídete de Luis Y yo que tú Le daría las gracias Gracias Y despídete Eso Que la luz del universo Te acompañe siempre Que la luz del universo Te acompañe siempre Eso Qué bonito Adiós Luis Hasta otro Eso Ya te dijo adiós Maravilloso Cambio Cambio Ya se va Listo Subtitulado Gracias por ver el video.